Ahora con el don Cristóbal Rosas Figueroa, él tiene en este momento 99 años pero conserva la memoria perfecta de lo que ocurrió en la conferencia de 1952 que es la que terminó elaborando la declaración de Santiago Famosa y bueno, don Cristóbal Rosas fue entrevistado por la Cancillería Nuestra hace un año y medio para llevar su testimonio precisamente a la corte de la Haya para demostrar, para señalar que en esas conversaciones, en esa conferencia no se habló de delimitación marítima, que este era un asunto meramente pesquero en buena cuenta, una afirmación de áreas, de reserva de áreas de las 200 millas para fines de pesca Don Cristóbal, ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, para comenzar, antes de entrar a este tema, usted estuvo presente ahí como ballenero, usted era ballenero, ¿no es cierto? Representaba la industria de ballenas y tenía el negocio Ya, usted tenía el negocio también de las ballenas, tenía una planta ballenera en Pisco En Pisco y en Tierra Colorada Y usted me estaba contando que todo este asunto de las 200 millas en realidad nace por interés chileno principalmente porque las balleneras chilenas se sentían amenazadas por estas flotas nórdicas que venían a pescar las ballenas en nuestro mar Y que entonces ellos promovieron este asunto de preservar un área de control marítimo nuestro Esa fue la idea Bueno, la idea la dio realmente Estados Unidos Porque durante los últimos meses de la guerra mundial Ellos establecieron un área que llamaron un área de santidad De 400 millas alrededor de toda la América Norte y Sur Ajá Para protegerse de los submarinos alemanes que habían empezado a hacer excursiones hasta la América del Sur Ah, interesante, bueno, de ahí salió la idea De ahí salió la idea de las 200 millas Porque 400 era una exageración De acuerdo Y en estas, usted sostiene que en estas conversaciones A las que fueron, digamos, eran conversaciones entre balleneros entonces Pero también participarían Luego funcionarios, porque ahí estuvo Alberto Ulloa me parece en representación del Perú En fin, ¿no? Ya miembros del gobierno, de la cancillería En estas conversaciones, dice usted, no se conversó sobre delimitación marítima No, se conversó sobre limitaciones de pesca Pero no sobre limitaciones territoriales Ya, no sé que así se mencionó Entonces sí se habló del paralelo en algún momento Como límite para la pesca Se señalaron límites pesqueros Ya Más bien señalando puntos en la tierra Puntos en la tierra, de acuerdo De acuerdo Porque hoy día el abogado del gobierno chileno, el señor James Crawford Dice lo siguiente Perú omite una traducción de una parte de las actas del 54 Y en su lugar incluye el testimonio de Usted, me imagino que se refiere En el 2010, mucho tiempo después de la contramemoria En las actas no se incluye al señor Rosas Lo menciona Crawford En las actas no se incluye al señor Rosas Pero el señor Rosas jura en su testimonio en agosto del 2010 Que como testigo ocular del debate En 1952 El asunto del establecimiento de las fronteras entre ambos países No se abordó Es erróneo Puesto que las actas del 52 Reflejan que los tres estados convinieron Que se redactaron las fronteras Que se redactaran las fronteras Sobre la declaración de Santiago El señor Rosas estuvo en las actas Pero no dijo nada en muchos años Hay que elogiar su longevidad Pero no Hay que elogiarlo por su longevidad Pero no por su memoria O sea que está diciendo que usted No me acordé No se acuerda No se acuerda de lo que ha pasado Es que no participé en ese asunto ¿Usted no participó? No ¿En qué participó entonces? Yo era representante de la industria ballenera Claro Porque ese era el negocio que tenía mi familia Eso fue mi intervención Pero nunca hablamos de límites marítimos Si se habló de límites pesqueros Pero nunca De límites marítimos De acuerdo Pero usted participó o no participó En las reuniones En las conversaciones de Santiago Para elaborar esta declaración de Santiago Yo no conozco la declaración de Santiago Ah, no la conozco ¿Usted estuvo en reuniones previas entonces? Sí Ya, porque la reunión de Santiago Es la reunión La declaración de Santiago Es la de 1952 Sí estuve ahí Ah, sí estuvo entonces Sí Pero no se habló de límites territoriales Ya, de acuerdo Ni habían geólogos Que pudieran decir Este Intervenido Y decir Aquí o acá No De acuerdo Muy bien pues señor Rosas Muchas gracias por su testimonio También acá Sí Las gracias son para mí Muchas gracias por haber venido Gracias Entonces, pero un segundo Bueno, vamos a una pausa Y regresamos ahora con El doctor Enrique Bernales Y con Fabián Novak Para comentar Los alegatos De los abogados chilenos El día de hoy